...de estreno pa' mi copita el gal Acapulco Y ahí viene la Semana Santa Acapulco ¿Dónde te vas ahí chulo? A la presa A la presa de Acapulco Acapulco Cumbia Flow Báile Lady Gal Sabores Que bailen las luces Que bailen las luces Cumbia Flow Cumbia Flow Báile Lady Gal Báile Lady Gal Que bellos paisajes Ahí bajo tu cielo azul Tierra de los seres y de mujeres preciosas Báile Lady Gal Con la playa del mar azul Báile Lady Gal 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 Los Bondes, Los Bondes, para el Rana y los Rute BC, Ese Mirrana, y los Gondo 19, el Cardona, Pablo Huichol, Dani, aniversario de los dos, Traviesos 13, Deportiva de la 2, La Calle Perros Locos, Paco, Eric, Cristian, Leo, Viquingo, Pellosa, Cholito, Congedor, El Acople, Lira, Chiris, Chininas, Vicentino, Vicentito, y La Perros Locos, Traviesos 13, Los Reyes de la Deportiva 2. Barbasola Real, Kevin, Luis, Churris, Danos, Babo, Giovanni, que bailen las luces, y los de la Deportiva 1. Y desde la Universidad de la Cumbia, Robin Revilla, allá en Los Ángeles, California. La Voz de Juegos, Carpezov, Demi, Picorón, Picorito, El Faúl, El Bonito, El Bolvín, y toda la Baja. Siempre presente La gloria loca Villas de San Juan, el Saúl Meños Dolce, el maldito oso Diego El Vilgey, el Calla, el Salcielo y la Rosa Villas de San Juan, el Cache, el Cache El H, el H, el H Echala pa' atrás, échala pa' atrás El Tijano, el Pájaro Cadillac 13 El famoso Iván Barbello, el Pola Azaleón 1 El Ferris Y la Onda Y los Saibres Y la Universidad de la Cumbia 19 y los Jotos Vila La Vigancía Elegidos de Dios y el Padrino Gallero Con Echales Dice, no soy escritor, mucho menos poeta Cuando el 12 se le receta Sabía en el San Juan Playa soñada Juntos de Acapulco Playa querida Juntos de Acapulco Playa morada Juntos de Acapulco La playa mía Juntos de Acapulco Playa soñada Salud para la Yáquila Jesse Ocultos 16 Caboso Josecillo Leon 1 Rifa Y Contrón El Chato Mami Bruno Goofy Su novia Ladana Muerto Sangui Josecillo Brian Ocultos 16 Se va Se va Se va